Muy buenas tardes, el día de hoy les voy a hacer un video sobre una Singer Ultra, modelo 972. Este modelo es casi lo mismo que una Singer Facilita, de hecho todas las piezas son compatibles, pero lo que les quiero mostrar son las diferentes fallas que una misma máquina puede tener. Comenzamos. Esta máquina, voy a empezar haciendo la observación de que la máquina está en el zig zag, si yo la muevo aquí, se ve que se mueve la aguja, pero yo la coloco en ese lugar, lo pongo en el máximo de puntadas y la barra no se mueve para hacer el zig zag. Si yo cambio de posición aquí la aguja, tampoco hace el cambio de posición, pero no solamente eso, tampoco cose. Entonces, antes de abrirla yo, la máquina, estoy observando que tiene este movimiento también. Es un desajuste que no debería tener, a menos que tenga demasiado desgaste. Otra cosa que puedo observar es que, por ejemplo, aquí, al estar puesto el hilo, debe de aflojar la tensión. Los patillos de aquí deben abrir, cada vez que yo levanto la pata, tampoco lo está haciendo. Entonces, vamos a revisarla, a ver qué es lo que vamos a encontrar. Voy a empezar por quitar la tapa, la placa y el prensatelas, y la tapa de arriba. Esto, pues, ya sabemos cómo se hace. Quitamos la tapa. Quitamos la pata o prensatelas. Quitamos la placa. Ah, una cosa que quería mostrarles antes de quitar la placa, es que la aguja está pasando muy, muy al límite de la placa. Entonces, ahí nos indica que él está fuera de tiempo. Entonces, no importa que cuando yo le estoy dando aquí, pase por el lugar correcto del gancho. Pero, si pasa por el lugar exacto que debe de pasar, pero la barra está muy encaminada hacia acá, eso hace que quede muy retirado de la aguja, que el gancho pase muy retirado de la aguja, y le va a brincar puntadas, les va a coser mal. Entonces, algunas personas me han dicho, yo ya puse a tiempo el gancho en relación con la aguja, y mi máquina sigue saltando. El problema que pueden tener, es que está demasiado retirada la aguja del gancho. Ahorita les voy a enseñar ese ajuste, para que ustedes lo puedan hacer en casa. Continuamos. La siguiente, el siguiente paso es quitar el porta bobinas. Una vez que lo quitamos, podemos observar, que en esta parte de aquí, tiene muchas agujas quebradas, o sea, ha quebrado muchas agujas, ha golpeado mucho la aguja, con esta punta. Entonces, si yo lo elijo, para que quede con suavidad, puede hacer que esta pieza quede demasiado corta, y nos vaya a afectar. Si la volteamos, también podemos ver, aquí, que tiene muchos golpes. Esta pieza, va a ser necesario reemplazarla. Pero vamos a los ajustes, antes de cualquier cosa. Entonces, voy a continuar, quitando las tapas. Una vez que tenemos la máquina abierta, destapada, nos damos cuenta que, cuando movemos aquí, la máquina, no hace zig zag, porque aquí no tiene, no tiene, lo que sería, esta pieza. No tiene la pieza de hacer zig zag, entonces, si la vamos a colocar, en realidad no es una falla, sino que era una pieza que nos faltaba, entonces, vemos, que una vez que le coloco la pieza, la máquina empieza a hacer zig zag, ok. En esta ocasión, esta máquina no traía esta pieza, yo la estoy colocando de otra máquina, para que ustedes vean, que en realidad no es una falla. yo pensé originalmente, que, era una falla, porque a veces, este resorte que viene, que se ve aquí, este resorte se vence, o se cae, o se quebra, y, queda en esa posición, sin hacer el zig zag, ok, entonces, eso sería, en ese caso, esto, ahora, ven, que si hace, el movimiento, ahora si, para poner, coser en una orilla, coser en la otra, o coser en el centro, ok, esa es una, el movimiento, este que tiene aquí, se lo vamos a quitar, dándole ajuste, a esta pieza, como podemos ver, en esta parte de aquí, este es un perno, no lleva, ranura para desarmador, no nada, lo que significa, que es un perno solamente, que sirve para guiar, esta pieza, el ajuste de ese, está aquí arriba, aflojamos, este tornillo, y, empujamos, una vez que llegamos, al tope, volvemos a ajustar, y, podemos ver, que, se corrigió, la falla, ven, este movimiento, ya es normal, totalmente normal, ya no tiene, ese juego que tenía, esta pieza, no hay manera, no hay manera, de ponerla, en el lado que no va, porque trae un lado, tableado, el lado tableado, sirve para que, entre el tornillo, que acabo de, aflojar, para el ajuste, entonces, una vez que lo tenemos, ajustamos, entonces, vemos, vemos que esta máquina, la han usado, le han echado aceite, que no es, de máquinas de coser, le han echado aceite, de carro, tal vez, trae cucarachas, aquí, está una todavía, trae, bastante excremento, de cucaracha, eso hace, que las máquinas, se endurezcan, y, empiecen a hacer, a fallar, ok, yo voy a echarle, un poco de aceite, de máquina, y la voy a poner, a funcionar, no va a coser, todavía, pero si, para que el mecanismo, se limpie, el aceite, de máquina de coser, lubrica, pero no hace, no se pega, como otros aceites, ¡Gracias! Le damos un poco de ajuste a la banda Ok, una vez que tenemos funcionando el mecanismo Vamos a Corregir el tiempo de la máquina Ese humo que ustedes ven ahí Es solamente aceite Que está excedente Que ahí ha quedado No significa que el foco se esté quemando Ni nada de eso El humo es por fuera Espero que así sea Ok Para corregir La entrada de la aguja Para corregir la entrada de la aguja en la placa Vean ustedes La aguja está entrando Rosando la placa Rosando el borde De Enfrente de la placa Eso significa Que al hacer eso Entonces se está quedando muy retirado Del gancho Entonces Antes de poner a tiempo la máquina El gancho En relación con la aguja O en relación al tiempo de pasada Yo voy a corregir aquí La entrada de la aguja Ok Observen El lugar donde está Yo la voy a dejar ahí Ahora En esta parte de arriba Trae este tornillo Este tornillo Trae un sujetador Aquí Por un lado Si ustedes Quieren Hacer una marca Para que no se pierdan Si ustedes no tienen El conocimiento necesario O mucho conocimiento Entonces ustedes Marquen aquí En donde estaba Para que no se pierdan Porque a lo mejor Cuando uno no tiene La experiencia Necesaria A veces mueve cosas Pensando Que ahí es el ajuste Y resulta que no Entonces Tienes que regresar Al origen de la máquina Que en este caso Sería este En esta posición Está el tornillo Entonces Una vez que lo tenemos Marcado Podemos aflojarlo Y una vez que está aflojo Colocamos un desarmador Aquí Ahora vemos Ven Lo que sucede Cuando yo muevo Aquí El desarmador arriba Ven como se mueve La aguja abajo Ok Ahí Yo la dejé Demasiado Al lado contrario Por lo que Tengo que regresar Aquí Ok Ese sería La posición Correcta Ahora Ahora fíjense Aquí arriba La marca Que yo tenía En donde estaba Antes Fíjense En la posición Que quedó Es muy Muy mínimo Pero esto Poquito Que se ve aquí Hace el cambio En la parte de abajo Ok Ahí estaríamos Listos Para probar A ver si la máquina Coce Ya vamos a cambiar El portabobinas Y la bobina Ok Ahora nos falta Corregir La parte Del abridor Cada vez que uno Sube la pata Esta pieza Que se ve aquí Esta pieza Tiene que abrir Estos platillos Y no lo está haciendo Esto lo vamos a corregir Quitando la tensión Y viendo Por qué No lo está haciendo Una vez que aflojamos El tornillo Ven Ahí tiene El perno Del que yo les hablaba Cada vez Que levanta la pata Debe de hacer esto No lo está haciendo Ok Vemos que lo tiene Entonces vamos a dejarla Donde estaba Ok Una vez que revisamos esto Que si tiene el perno Entonces Lo ponemos Y revisamos Aquí Aquí tenemos El problema Miren Si se fijan Esa barrita Que viene De adentro Tiene que Topar Aquí Para que abra Y si nos fijamos Ven Como se levanta De aquí Entonces Esta pieza Está quebrada Esta pieza Tenemos que cambiarla Para que haga Esa función Una vez que localizamos La falla Cambiamos la pieza No es exactamente Igual Pero hace lo mismo Si se fijan Aquí tiene la misma El mismo pasador Que tiene la otra Esta la desechamos Ponemos Ponemos esta Ponemos el resorte Ponemos esta guía Que esta realmente Esta ya Realmente no sirve Para mucho Porque No tiene la tapa Pero aún así Lo ponemos Lo conozco No tiene No tiene Lo conozco No tiene No tiene No tiene No tiene Lo conozco Pasa No tiene una vez que lo tenemos lo ponemos si se fijan ahí abre esto es para que cuando usted saca la tela el hilo no se ponga duro no enchueque la aguja ok, ahí lo vamos a ajustar un poco lo vamos a ajustar un poco porque ahí no va a quedar todavía si ustedes se fijan, este alambrito debe de hacer la tensión no lo hace este debe de recoger el hilo para que no haga bolas abajo no lo está haciendo entonces ese ajuste se lo damos de aquí con este tornillo al llegue nada más no apretado entonces giramos este si se fijan, ahí bajó lo giramos más ahí bajó lo giramos más ahí resortea pero no es suficiente tiene que hacer esto ven entonces entonces ahí estaría bien una vez que lo obtenemos donde queremos ajustamos ajustamos ok ponemos la tapa una vez que ya tenemos la tensión donde la queríamos que es cuando levanta la pata abra y afloje el hilo aquí estamos listos ya cambié el portabobina si se fijan en los piquetes de aguja que tiene el portabobina aquí que les mencioné en un principio ahora vean cuál es la razón ven esto este es demasiado movimiento si yo levanto la aguja casi cae la punta del portabobinas otra vez si yo lo dejara con este desajuste dañaría nuevamente el portabobinas esto lo vamos a corregir moviendo esta pieza aflojamos esta y hacemos palanca si se fijan ahí se recorrió sigue teniendo movimiento movemos un poco más ahí tiene un poco menos lo movemos más y ahí aunque tiene movimiento no alcanzaría llegar a pegar a la aguja ahora como sabemos que ahí está también podemos ajustar un poco estos aflojamos este aflojamos este y recorremos toda la pieza como sabemos que ahí está antes de ajustar ah pues con la máquina ya ensartada correctamente hacemos que giramos la polea hacemos que el hilo pase por ahí ahí quedó demasiado apretado ven como se atoró debió de pasar así no lo hizo porque quedó demasiado apretado entonces regresamos un poco y volvemos a intentarlo ven ahora si pasó por arriba vieron ok aún así este lo podemos apretar ya pero este no este necesitamos regresarlo un poco ahí lo regresamos y vemos que suavemente el hilo pase por ahí ok probamos ahí y vemos que sucede ahí armamos la máquina ponemos la placa ponemos la prensatelas y probamos una vez que tenemos puesta la bobina que aquí tenemos ya poco movimiento para los que no saben cómo poner correctamente la bobina en el en el cangrejo o gancho yo les recomiendo que observen la forma que trae el portabobinas y la forma que trae el gancho este sería este este sería este y también tengo aquí afuera la pieza que lo mantiene sujeto en un solo lugar esta pieza es la que tiene ajuste sería esta esta no se las estoy mostrando pero lo importante que les quiero mostrar es esto fíjense en este canalito y fíjense en este riel que trae aquí si su portabobinas no está quedando así que gire sobre el riel y esta pieza no está sujetando esta esquina libremente pero tiene que esta evita que este se salga evita que esta pieza negra evita que este se vaya hacia adelante entonces yo no les puedo mostrar todo lo que aquí hago en la máquina porque es demasiado tiempo porque yo me tardo ahora este este quegrejo tiene varios ajustes por eso es importante que vean todos los videos que yo subo y que me hagan sugerencias de que quieren un video de que parte de que ajuste quieren un video ok vamos a probarla es una manta la tela es delgada vamos a coser en zig zag porque es como tenemos que probarla para asegurarnos que cosa todo lo que lo que lo que vayamos a coser bien ahí quedó sonando suave quedó haciendo el zig zag correctamente el zig zag normalmente no se hace en telas muy gruesas aún así cuatro telas de estas que no son tan gruesas debe coserlas ok ahí la está cosiendo y por abajo también entonces si cose así tiene que coser recto con mayor razón lo ponemos en el centro y ahí está cosiendo correctamente entonces mi recomendación es que si tú quieras ser mecánico y tienes poca experiencia aprende a coser primero una vez que tú aprendes a coser va a ser mucho más fácil manejar cualquier mecanismo y sea observador porque la mecánica de eso es es usar tu lógica y tu observación no puedes usar la lógica si no observas primero entonces con esto estamos llegando al final de este video te recomiendo que se suscriban a mi canal denle like lo compartan con quien crean que lo necesita y háganme sugerencias para hacer videos de diferentes máquinas recuerden ahorita yo les estoy haciendo videos sobre máquinas de uso doméstico únicamente pero si tienen algunas preguntas sobre alguna máquina industrial también pueden hacérvela y también trataré de ayudarles nos vemos en la próxima y que tengan buen día chau